Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Voy a decir la fecha que hago las noticias porque me están dando signo amarillo. Y las revisan en tres días. Esto pasó el viernes 28 de agosto. Atacan con arma de fuego a un hombre en zona límite entre San Salvador y Mexicanos. En horas de la madrugada de este viernes un hombre fue atacado cuando se encontraba en el pasaje. Vongle de la colonia Santa María, zona límite entre los municipios de San Salvador y Mexicanos. Según el informe policial, la víctima fue atacada con arma de fuego. Y gravemente herida tras recibir varios impactos de bala fue trasladada de emergencia a un hospital. Por el momento se desconoce la razón de este crimen. Pero las autoridades aseguran que fue perpetrado por dos hombres a bordo de un vehículo y una motocicleta. Autoridades investigan la causa del ataque. Como pueden ver amigos y amigas siguen pasando cosas aquí en El Salvador. Pero la policía anda luchando para parar todo esto. Porque aquí en El Salvador sigue el plan control territorial. Creo que están en la segunda fase. Andan muchos mañosos regados por todo El Salvador. Tal vez le querían robar el dinero a este hombre. Voy a pasar a otra noticia. Asesinan a un joven cerca del mercado central de San Salvador. Pero esto pasó ayer 27 de agosto amigos y amigas. Una mujer fue asesinada anoche sobre la 10 calle Poniente y Avenida Isidro Menéndez. En cercanías del mercado central en el centro de San Salvador. En horas de la madrugada autoridades policiales fueron alertadas. Por habitantes del sector tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar confirmaron que se trataba de una escena de homicidio. La víctima fue identificada como Yanira Dinora López de 22 años de edad. Quien según testigos se encontraba sentada en una acera frente a un negocio. Cuando sujetos caminando se acercaron a ella. Y sin mediar palabras le dispararon. La joven murió de inmediato. Aunque se desconoce el móvil del crimen. Autoridades aseguran que en el sector. Es controlado por miembros de estructuras criminales. Los pandilleros siguen haciendo sus cosas aquí en El Salvador. Pero el plan control territorial del presidente Nayib Bukele sigue. El presidente de El Salvador lo dijo que no iba a ser fácil. Iba a ser difícil porque el país estaba lleno de mareros. Pero poco a poco los están agarrando. Gracias amigos por ver mi noticia. Por favor denle me gusta y suscríbanse a mi canal.